Bueno, desastre social, para todos ustedes, en Lima de Negro, invadiendo tus sentidos. ¡Nada de acción! ¡Mucha corrupción! ¡Nada de acción! ¡Esta sociedad se está pudriendo! ¡Esta sociedad se está muriendo! ¡Muchos refletos! ¡Nada de acción! ¡Mucha corrupción! ¡Nada de acción! ¡Esta sociedad se está pudriendo! ¡Esta sociedad se está muriendo! ¡Muchos refletos! ¡Nada de acción! ¡Mucha corrupción! ¡Nada de acción! ¡Sociedad de mierda! ¡Gracias!